Por teña y de un solo filo, ocurrente y sin igual, alma del tango argentino al maipo te veo brillar, mi longuera de alma noble, expresión de mi ciudad. Música Otra vez el tango se vistió de duelo, otra vez el tango se ha puesto a llorar, si ha ido Sofía, la negra que liga, por eso de luto está mi arrabal, del cielo carmitos que tanto la quiso, le mandó un contrato para un festival, por eso muchachos, si ha ido Sofía, buscando la gloria, el haga inmortal. Música Un 9 de julio dejaste la tierra, y del maipo al cielo te fuiste a cantar, pero siempre, siempre, Sofía, querida, al sonar un tango, presente estarás. Muchachita criolla, quedó tu recuerdo, y tu Buenos Aires no te olvidará, con honda tristeza, con honda tristeza, te brinda este tango, responso final. Pero siempre, siempre, Sofía, querida, al sonar un tango, presente estarás.